La Comisión de Protección del Medio Ambiente que realizó este anuncio estuvo presidida por la ambientalista y dirigente comunitaria Virtudes Martínez, Enrique de León, representante del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados de Protección al Medio Ambiente, Ingrid Paluino, presidente de la Asociación Ecológica del Municipio de Nizao, y el ingeniero Milton Martínez. Dentro del anuncio se alerta a la provincia de la ocurrencia de enfermedades provocadas por las cenizas de esas plantas termoeléctricas, haciendo hincapié de que en algunos casos podría provocar la muerte. Hemos auspiciado por mandato del presidente a Roja unos hallazgos que es para que el pueblo de Baní lo tome en cuenta. Pero no solo el pueblo de Baní, que lo tome en cuenta la provincia de Peravia, porque es muy serio. Estamos hablando de hallazgos que pueden producir muertes, que pueden producir enfermedades, no que pueden producir, que van a producir muertes o que están produciendo muertes, enfermedades, daño a la agricultura, en fin. Esos hallazgos se supone que el presidente lo mandó, mandó a hacer el estudio para tomar una decisión. Aseguran que el impacto ambiental que tienen estas generadoras pasará a una factura muy alta a la población peruviana, por lo que abogan que el presidente Abinader se pronuncie al respecto y, en consecuencia, tome decisiones definitivas. Apuesto a otros datos arrojados del estudio ambiental realizado a las plantas termoeléctricas de Punta Catalina. Por lo tanto, es un asunto muy serio. Estamos hablando de que en los 30 años de la vida útil de la planta, posiblemente mueran 2.400 personas en la República Dominicana. Pero que también en Haití, que es un problema que lo estamos ocasionando nosotros, podrían morir o van a morir 3.810 personas. Este estudio tiene una certeza de un 95%. 95%. O sea, que puede haber un margen de error que si se iban a morir 100, se mueran 95. Pero se mueren. Entonces, no es posible que con ese monstruo que está generando esas enfermedades, esos daños ambientales y a la salud, que ha destruido la costa. Ya no hay finquita Gloria. Ya nadie va a querer ir ahí. Ya no hay playa Sabanubero. Ya eso desapareció. Entonces, ¿cómo es posible que como que no ha ocurrido nada?